Vámonos con la información porque Maki, Maki y Soler ha desmentido a Juan Soler. Bueno, ya se va a llamar a Maki otra vez, nada más, ¿no? Este, ¿te acuerdas que la semana pasada fue nota que Juan Soler le había solicitado, le había pedido a Maki quitarse el apellido Soler? El apellido lo tuvo durante todo el matrimonio, pero recordemos que ellos ya están, pues, divorciados, ¿no? Ya se habla de que ella tiene una nueva relación sentimental y yo no sé si justamente esta nueva relación sentimental que ella ya está teniendo para rehacer su vida, lo cual es absolutamente normal, pero pues ahora se habla de que le está quitando el apellido, ¿no? Que dijo él mismo que él se lo había solicitado. Pues Maki lo desmiente y dice que en realidad que ella tomó la decisión, que no le molestaba el Soler porque la gente lo ubicaba. Antes de estar con Juan era Maki porque mi apellido es Mogilepski, es decir, un apellido muy complicado como para que te lo aprendas, ¿no? Y entonces dice que por eso se cambió y se puso el Soler, pero en realidad antes era Maki, simplemente Maki. Ahora me lo hubiera dejado, pero en estos tiempos, hace 25 años en Televisa, me dijeron, no, pues Mogilepski está muy difícil. Y dije, bueno, me llamaré Maki. Luego conocí a Juan y adopté el Soler. Y ahora simplemente vuelve a ser Maki. Asegura que el apellido no le incomoda, es decir, no es un apellido que le cause un desagrado porque sus hijas se apellidan Soler. O sea, sería ridículo que dijera Guácala, Fuchila, que feo apellido. Pues no, simplemente tiene el apellido, tenía el apellido del que en ese momento era su marido. Y lo comentábamos justo la semana pasada, ¿no? El tema es un tema que en estos tiempos siento que es digno de analizar porque pues hablamos mucho del empoderamiento de la mujer, hablamos mucho de no ser codependiente en ningún sentido, ¿no? Y en esto de alguna forma era como laboralmente, profesionalmente, tener el apellido como que la ligaba toda la vida a Juan Soler, ¿no? Y al final de cuentas esta relación ha terminado.